Vale, la que se está liando con Energía y con la hermana de Dalas, no, madre mía, lo de Energía está totalmente ido, ¿eh? ¿Habéis visto lo de Javi Oliveira que coge Energía y se va? Yo soy Javi Oliveira O sea, se supone que Energía estaba en el directo de Tío Ashur por Discord hablando, entró Javi Javi, yo tengo un canal de salseo y he estado comentando en varias ocasiones las movidas estas que estás teniendo ¿Para bien o para mal? Hombre, por supuesto para mal porque da todo el puto ¿Para bien o para mal? Hombre, no, si te parece, cojita aplaude, ¿sabes? Si te parece, dice Javi, ole Energía por ir y hacerse una foto con la hermana de Dalas Y ponerlo por Twitter y aprovecharte de eso Es en plan, no, claro Energía, te va a defender Javi Oliveira O sea, es que yo creo que más que los haters de Dalas, nadie te va a defender O sea, yo entiendo que quieres hacer chiste, meme, humor, haciéndote una foto Que además, me vi el vídeo de Dalas previamente, ¿ok? No lo muestro aquí por si me ponen otro strike Que, bueno, Dalas cuando quieras me quitas el strike Ya que me desbloqueaste en Twitter, please Quítame el strike Los únicos que están defendiendo o blanqueando el humor, llámalo X Que a mí no es plato de buen gusto O sea, yo si fuera Dalas me cabrearía muchísimo también En el sentido de que, coño, has pagado un meet and greet Para hacerte una foto con ella Que ella no sabe, Haría no sabe quién coño eres Y ya has demostrado en más de una ocasión Y fíjate que yo al principio, y sigo pensándolo Ok, yo a partir de la legalidad de los 16 años Respeto que una chavala o un chaval esté con alguien mayor De 20, 21, 22, 23 Lo respeto, ¿ok? Es legal y es respetable Ahora bien, de 16 para abajo te peinas un rato, ¿ok? Pero esto depende ya de cada persona Lo que pasa es que lo de energía es un caso Que, hermano, me da cringe, me da de todo Entonces tú imagínate con el trasfondo de lo de Dalas Que un tío te haga eso en los platos de buen gusto Hermano, yo soy Dalas y a mí me sube Una cosa por el cuerpo Que si pillo al pavo Malamente Malamente porque no es plan No es plan de que tú tengas un historial De que lo de las teens, que tal Que te muerdes el labio, que no sé qué Luego hablas con Dalas, quedas sin evidencia Y encima lo empeoras más Y para postre, sabiendo que es nula La relación de Dalas con energía Que vayas, hagas esa foto Encima lo menciones Fíjese el tweet en tu Twitter Lo subas a Instagram, lo subas a otro lado Solo para generar viralidad Y claro, verdaderamente Los únicos que han apoyado esto Y como tiene tantos detractores Son los haters de Dalas Que es que no diciernen Esta Dalas por el medio ¡Ah! ¡Que se joda! ¡Ja ja! ¡Que gracia! Ahora, esto se lo hacen a otra persona No sé, se lo hace a... Se lo hacen a X Te voy a decir Wismich Por ponerte un caso ¡No, tío! ¡Cómo se puede ser tan despreciable! ¡Qué asqueroso! ¡Qué cringe! ¡Qué tal! Hermano, what the fuck Es que aunque tengas 35 y estés con una de 20 Será todo lo legal que quieras Pero con ese bagaje de vida No sé qué niño puede ver en alguien tan pequeño En comparación ¡Coño! Mira el caso de Risto Mejide ¿Qué pasa? Mira, me parece lógico Me parece incluso más normal Que alguien de 35 Ya sea mujer o hombre Esté con alguien de 20 Me parece respetable Y me parece incluso normal O sea ¿Qué problema hay? O sea ¿Qué problema hay? Si esa persona de 20 años Tiene la madurez necesaria Y tiene lo necesario Para estar con alguien de 30 a 35 ¿Cuántos se llevan tus padres? Es una pregunta ¿Cuántos años se llevan vuestros padres? Mi padre o mi madre creo que se llevan 10 años Pues mira Si se llevan 5 años De 16 a 21 15 Pues ahí lo tienes 10 8 7 Es lo normal O sea Eso es lo normal Ahora Normal 10 años De 13 con 23 Obvio Sabemos lógicos ¿no? O sea A lo que voy Es poco turbio Uno de 30 con uno de 16 Eso ya me parece exagerado O sea Me parece exagerado O sea No es lo mismo las franjas Evidentemente No es lo mismo De 16 a 30 Que de 20 a 35 Por ejemplo Me parece normal Porque de 16 a 20 No es el mismo grado de madurez ¿Entendéis? Puede haber Un caso súper exclusivo De no sé qué De una chavala de 17 o 18 Vale Pero no es lo normal No es lo normal Eso es una entre un millón Pero alguien de 20 De 21 a 22 Que ya es una persona adulta Que puede estar Con quien quiera 30, 28, 35 Respetada Mis padres se llevan 10 Pues ya está No es lo mismo según el rango de edad De 35 a 20 Que es casi la vida entera del pequeño De 25 a 30 Me parece normal Ahora de 15 a 25 No me parece normal ¿Sabes? Ahora que voy Entonces bueno Whatever Esto es un Un debate más ya Pues según A quien le pregunte Pero evidentemente A partir de los 16 para arriba Es legal Ahora luego ya Hay evidentemente Pues distancias Que son muy bestias Mi padre actual No había lógico Se llevan 21 ¿Y qué? Mientras puedan Se compenetren bien Mientras puedan llevarlo y tal No pasa nada En fin Luego hay muchos Que le gustan las MILF Y ahí no decís nada Cabrones Ahí luego cuando vais Al YouTube naranja Y decís MILF Ah La hipocresía Ah 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 Porque una buena MILF No Ah Ah La hipocresía No Uy no Claro Para estar con ella No Pero para estar una vez Sí Rico No Y os hace hombres Ah Ah Ahí sí Ahí Uy no Una MILF Me hace Me hace hombre Ah Ah No hay que llorar Porque es la realidad Maggi No llores tigre Es la realidad Es la realidad En fin Que lo de en el día Para bien o para mal Hombre Si te parece Le pegas un puñetazo A un perro Y te van a decir No hombre Te voy a defender para bien Porque es que el perro Yo que sé Tenía la rabia No Me jodes Soy Javi Oliveira Yo tengo un canal de salseo Y he estado comentando En varias ocasiones Las movidas estas Que estás teniendo Para bien o para mal Hombre Por supuesto para mal Porque das todo el puto asco Del mundo Fin O sea A ti no sé Si te parecerá normal Morder el labio Mientras que Estás pensando en niñas pequeñas Eso es de turbio Cuando dice Teens Me hace así Y dices Que asco De hecho es eso En que momento Tienes un directo En el que Te preguntan Si te gustan más Las niñas Que aparenten Que aparenten más Esturbio Y tú te muerdes el labio Diciendo Uff Mil Yo quiero que tú Me expliques De qué manera Se saca eso del contexto Claro Vale Te explico El hecho de que yo prefiera Tú Para gustos colores Y yo prefiero Antes una chavala De 18-20 años Antes una mujer de 50 Bueno 18-20 Cuidado A mí con ese juego A mí con ese juego De palabras Como si yo A mí no me vas a tratar Tú al nivel tuyo ¿Vale? O sea El nivel este tuyo Como si yo fuera tonto Y me fueras a hablar Del ratoncito Pérez Conmigo Olvídate Te pones a dirigirte Directamente Espérate un momento Que apagaleza La que le está cayendo Primo Javi padreando Y se la pela Estás queriendo decir Con la mirada Mordiéndote el labio Y con las palabras Que dices textuales Que no sé si el chur Tendrá a mano el clip Es Como que tengan 18 Y el chur Y el chur Y el chur de espectador Comiendo ahí Tranqui Un poco Dentro del directo Pero Uff Tim 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 por supuesto Que parezcan 18 Pero Tim Para ti que es Adolescente Claro Y adolescente En que edad Empieza Adolescente La adolescencia Creo Empieza entre 12, 13 Diría Bueno Cuando entras al instituto Cuando entras al instituto Es como en plan Ya eres adolescente Eres lo más bajo De la adolescencia Y no La adolescencia Yo creo que cuando sale El día del instituto Ya estaría Que vas a mirarlo La wikipedia Que a veces utilizo Que tienes casi 30 putos años Y te muerdes el labio Pensando en niñas jovencitas Adolescente Aparte Es que ya Fue la parte De todo el puto Asco Que tiene todo el contexto Que ahora quiero que me expliques Cómo se saca eso del contexto Fue la parte De todo el puto Asco que da Yo quiero que me expliques Tú cuál es la broma De que Un hermano mayor Tú tienes Tú tienes una hermana ¿No? Que se hartó a defenderte Cuando hiciste el stream Con Dallas ¿No? Tú tienes una hermana Que sufrió por ti ¿No? Pasado ¿Eh? Que la defensa Fue patética Por cierto Pero yo no sé Tú sabes lo que es una hermana Que había hecho bomba Ha hecho bomba de humo ¿Se ha ido? Se ha pirado Se ha tomado por gol No me lo creo Sí No Ya está Lo ha acorralado Lo ha hablado del idioma basado Y ha dicho Bueno Me voy de aquí O sea Es ridículo O sea es ridículo Te están Contrargumentando Argumentos de peso Facts Y tú en lugar de Contrarrestar Como sabes que tiene Toda la razón del mundo Dices Bueno Me pido Es que de verdad Energía tiene serios problemas De verdad Yo cada día Lo tengo más claro O sea el tema este ¿Os acordáis que Dallas trató Como Que tenían un síndrome De nanismo O algo Energía Tiene alguna tara bro O sea no soy profesional No soy psicólogo Pero En fin En lugar de ver Y a ver aquí esto Acabo de decir Cel Que yo soy un niño De 13 años Metido en un cuerpo de 27 Entonces La cosa que hago Lo está haciendo un niño de 13 Por lo cual no había que tener el problema Es que ahí está el problema bro Ahí está el problema Y creo que lo sabe Que él teniendo 30 Vive En 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 sus 13 Es el problema O sea ahí está Justamente es que no hay el problema Pero es Es un fact O sea lo que dice Cel Y lo que ahora Energía Afirma Es verdad Es que es verdad Pero necesita Yo creo que necesita atención profesional O sea si no ves el problema ahí En que tú a los 30 años Te comportes como Alguien de 13 Que eso Yo lo creo eh O sea De verdad yo así lo pienso Creo que Energía Tiene comportamientos Que normaliza Porque cree que sigue teniendo 13 años A nivel mental Y claro Evidentemente cuando tienes 30 Eso es un problema A ver Hay gente que no madura Hasta cierta edad Pero si no maduras a los 30 ya Es muy fuerte Claro el problema es que tiene 30 años Ahí está El kit de la cuestión es Tú tienes 30 años Te comportas como alguien de 13 Y encima Más lejos de reconocer Que eso es un error Lo justifica No veo fallos en su lógica Pues no veo fallos en su lógica Así justamente Ahí ha dado la clave Tienes 30 y te comportas Como alguien de 13 Y quieres ir con gente De 13 años En todos los sentidos Pero no es No es normal No es lógico A alguien de 30 años No le puede llamar la atención De ninguna manera A alguien de 13 Una cosa es que sea tu hermana O sea tu primo O sea lo que sea Y estás de De reunión familiar Y compartes Compartes con ellos Hostia esto es muy descontextualizable Contextualizable ¿no? Ahora que lo pienso Pero bueno En fin Compartes comidas familiares Compartes Joder hermano Sigue siendo muy descontextualizable Joder 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 Y no soy norteño Perdón A ver Compartan Quiero decir Me entendéis ¿no? Pero otra cosa es que tú Tus amistades tengan esa edad Y todo el rollo Hermano O sea Es una burrada Es una burrada Y justamente aquí está El problema Pero Totalmente Entonces Creo que Ya es hora Primero de que se dejen De reír las gracias A Energía ¿Ves? Y la ha borrado Ha borrado la foto O sea Ha montado todo el quilombo Y se ha pirado ¿no? Creo que lo más sensato Por parte de De Energía Que se ponga en manos profesionales Por parte de la comunidad En general Cerrar este episodio Triste Oscuro Y lamentable Eh Porque lo del recorrido De Energía Es perder credibilidad A cada paso Y a cada cosa Al final yo creo que Incluso él Ya llega a forzar Estas situaciones Para tener como Cierto Rédito mediático Lo que sea De verdad que gringe Que asco Que no puedo No puedo Fíjate que a mí Energía en su momento No me caía mal O sea Antes de todas las movidas Y tal Dentro de lo que cabe Lo veía un chaval incomprendido Con ciertos problemas Puede ser a nivel psicológico O lo que sea Presuntamente hablando Pero Ya llega un punto A mí ya con Con lo de Dallas En su día Desde la entrevista Y tal Me dejó mucho que desear Pero ya Al final Con esto De De lo de la hermana Me parece un plato De muy mal gusto Que mire Yo no tengo hermana chiquita Pero si el día Ya tengo una hija Tengo lo que sea Y Pasa esto No sé que sería capaz de hacer Pero De verdad Me parece una falta De respeto Impresionante A Dallas Una falta de respeto Impresionante A la hermana de Dallas Haría aunque Inocente Ella no sabe lo que ocurre Y te haces la foto Y tal Y todo para Para aprovecharte de esa situación O sea En fin ¿Qué opinas muchachos? Háganmelo saber en la caja de comentarios Dejen un like Comenten Suscríbanse Vengan a Twitch A tirar el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Chau 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 Gracias por ver el video.